Me puede faltar todo en la vida Me puede faltar hasta la vida Pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final Me puede faltar todo en la vida Me puede faltar hasta la vida Pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final Hasta la locura te amo Señor Ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo De que te amo Señor Hasta la locura te amo Señor Ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo Señor Quiero amarte hasta el extremo Sin reservas darme por entero Como los que se han enamorado Yo te canto mi amado Hasta el final Hasta la locura te amo Señor Ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo Señor De que te amo Señor Ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo Señor De que te amo Señor 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 Hasta la locura Hasta la locura te amo Señor Hasta la locura te amo Señor Ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo Señor De que te amo Señor встречa en mi corazón De que te amocomern이다 Hasta la locura te amo Señor ¡Suscríbete al canal! En el Salón de la Sociedad Rural de Asencamp A partir de las 12.30 te esperamos con el show exclusivo de Sentimiento Cuarretiritero Animación y conducción del evento a cargo de Tano Geminiani Menú, entrada de copetín, chorizo y asado con cuero caliente y ensaladas varias Postre helado y torta a media tarde Servicio completo y gran servicio de cantina con precios accesibles Valor de la tarjeta 13.000 pesos para mayores y 8.000 pesos para menores hasta 10 años Punto de venta de tarjetas Colonia Avellaneda al 343-467-4559 En Paraná al 429-4029 En Cerrito al 467-1626 Y en Asencamp al 343-450-1045 Para este próximo domingo 24 de marzo vamos a festejar los 100 años de la escuela número 89 José Hernández Lo que pasa hoy Lo que pasa hoy Una producción de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones Me parece mentira tantos años, ¿no? Uno echa una mirada hacia atrás y dice, guau, cuántas cosas pasaron en ese camino El grupo lo integramos Walter, que es mi compañero, y yo desde hace 25 años Nacemos en el año 1999 en Buenos Aires Nosotros somos egresados de una escuela que forma actores titiliteros en la ciudad de Avellaneda Ahí nos conocimos Y bueno, ahí empezamos a trabajar juntos, empezamos a proyectar juntos Y un día surgió la idea de viajar porque este oficio tiene esto, ¿no? Nos da esta posibilidad de viajar con nuestro trabajo Recorrimos casi toda la Argentina con nuestras obras, con nuestros espectáculos infantiles Y para adultos, porque también trabajamos teatro de títeres para adultos Y bueno, conociendo toda la Argentina Conocemos realidades súper diversas, socioculturales y socioeconómicas muy diversas Y bueno, eso fue abremente una escuela también para nosotros Que nos formó de otra manera humanamente también Y bueno, un día también llegamos a Entrerrios En una de esas tantas giras que hicimos, llegamos a Entrerrios Conocimos San José, hace muchos, muchos años atrás Nos gustó mucho la zona Nosotros tenemos nuestras familias en Buenos Aires Nos gustó la cercanía y la accesibilidad que teníamos con Buenos Aires Todavía no estaba la autovía incluso Eso te iba a preguntar Arrancaron a viajar por todo el país ¿Cómo lo hacían y cómo se pudieron dejar a la familia? Bueno, es que una vez que empezás a viajar es como que no querés parar nunca Esto de a nosotras los dos nos encanta viajar Salíamos, aparte eran otros tiempos Estoy hablando del año 2000, ponele, que empezamos a salir No existían los celulares Apenas teníamos mail en esa época Entonces era muy diferente a lo que sería viajar ahora Que ahora todo el mundo sale con la cámara Y podés anticiparte a donde vas a llegar En ese momento no era salir A donde vamos Bueno, el primer viaje es Río Gallegos Vamos, ocho días viajando Tenemos una camioneta que era nuestro titirimóvil Una ranchera modelo 74 digital Por eso iba lento Y llegamos después de ocho días a Río Gallegos Y bueno, y ahora, bueno Empezaron a golpear puertas con carpetita en mano Porque en esa época era así Visitando escuelas, direcciones de cultura Municipalidades Y bueno, y así nos íbamos armando la agenda Y después cuando ya más o menos habíamos trabajado en esa ciudad Bueno, a donde vamos, a la siguiente Y así, era golpear puertas Y por eso los viajes también eran tan largos Nosotros estuvimos cinco años viajando Ahora es como, sería mucho más accesible Pero bueno, eran otras épocas Y ahora ya radicados acá en Entre Ríos, en San José Como ya hace muchos años también, ¿no, Analia? Estamos hace 13 años acá radicados Como te decía antes, nos gustó mucho esta zona Después de muchos años pudimos comprar nuestro terreno Hacer nuestra casa Y seguimos haciendo lo mismo Pero bueno, ya asentados acá Fuimos padres y dijimos, bueno Queremos que nuestros hijos crezcan en otro lado La tranquilidad es impagable acá Se vive de otra forma Así que, bueno, nos vinimos para acá Quizás no hacemos las giras nacionales que hacíamos antes De ir a festivales en todas las provincias Pero sí nos movemos por la región y por la provincia Estamos haciendo un trabajo en equipo Junto con los municipios afectados Las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad La sociedad en general Toda, ¿no? La verdad que hemos visto una colaboración enorme Y una solidaridad increíble De todo el pueblo entrerriano Dando una mano y colaborando Aquel que puede y aquel que no está afectado Por la inundación A los vecinos que sí lo están Ya estamos hablando con el intendente Para hacer una evaluación de daños Familia por familia Para ver en cada caso Cómo podemos darles una mano Hemos hablado también con las autoridades nacionales Yo me comuniqué con el Ministro del Interior De la Nación También nos dijeron que nos iban a ayudar En este difícil momento Veníamos hablando con el intendente De algunas obras Que faltan desde siempre Muchísimos años, insisto De falta de obra, de desidia Y esto se tiene que terminar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo les va? Buenas noches Bienvenidos a compartir La primera entrega de esta semana En este nuestro segmento de noticias Lunes 18 de marzo Jornada Bueno, sin lluvia al menos En el día de hoy Está algo nublado Está pesado Está con una temperatura De 25 grados La sensación térmica también De 25 grados En la humedad del 90% El cielo está nublado Vamos con los títulos De este primer bloque Colocan reservorios de agua dulce En el centro de servicios Silvana Franco Colocan reservorios de agua dulce En el centro de servicios Los mismos captan el agua de techo Y el edificio existente Acopian dos tachos de agua dulce Imágenes del trabajo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Silvana Franco Estetra del Hospital Miranda Informa sobre actividades En el marco del Día de la Mujer Licenciada, gracias por su tiempo En esta mañana Un poco charlar Sobre lo que viene desarrollándose Desde este espacio Y cómo ha sido esta campaña En el marco del Día de la Mujer También Y otras actividades Que seguramente están pensando O programando La verdad que Bueno, buenos días A vos A tu audiencia Agradecerte siempre Tu presencia La verdad que muy bien Ha sido un mes Súper productivo La gente se ha acercado Muchísimo A consultar A hacerse los controles A conversar ¿Sí? A sacarse dudas Súper importante Poder conversar Poder acercar La información correcta Clara La verdad que la gente Siempre Siempre a través De estas campañas Se suma Y eso es lo más importante Muy bien Que aprovechen Este espacio Este lugar Pero fundamentalmente Toda esa información Y las posibilidades De acceder A distintos Cuestiones de salud Que son importantes Para la mujer Fundamentalmente Totalmente Quiero recordar Que estos 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 Nos hacen Poder Promocionarlo Y que la gente Que desconoce O no sabe Pueda acercarse Pero nosotros Todo el año Estamos trabajando De una manera Muy similar Siempre Dispuestos A recibir A toda la gente Que tenga dudas Que tenga consultas Que quiera hacerse un control Que tenga preguntas Poder guiarla Porque a lo mejor Tiene que ver Con algo Que no es nuestra especialidad Pero si sabemos Y podemos decirle A qué lugar debe ir Qué camino Por qué camino Debe ir Para poder llegar A encontrar Esa solución Y fundamentalmente Siempre La bandera De la promoción De la salud Y la prevención De enfermedades Siempre A través De hábitos Saludables Controles Periódicos Y todo lo que pueda Aportar Diríamos Para la prevención De todo lo que son Enfermedades crónicas Bien Y fundamentalmente Cuando hablamos De la mujer Salvar vidas También Fundamental Porque un diagnóstico Temprano Ayuda muchísimo Fundamental Ayuda muchísimo Cambia la calidad De vida De la mujer A ver Una mujer Que probablemente Es madre Que se ocupa De sus hijos O sea Realmente Cuando una mujer Tiene un problema De salud Modifica mucho Todo su entorno Por eso Porque la mujer Es muy importante Es el eje De todo Diríamos Como madre Como porque La mujer profesional La mujer que trabaja Entonces Poder llegar A la detección Temprana De ciertas Enfermedades Sea Cáncer de cuello De útero Sea lo que es Todo prevención Del cáncer de mama Y algunas otras Cosas más Poder Encontrar eso En estadios tempranos Es muy importante Para el futuro De esa mujer Para el futuro De sus hijos Y de todo El entorno Familiar Hablaba de los hijos No, que importante Que el niño No sufra Ese problema Con su mamá Desde ya No, totalmente Totalmente Y por eso El cambio Es muy grande Cuando se detectan Enfermedades Avanzadas Diríamos Porque bueno Requieren otros Tratamientos Que realmente Son invasivos Son invasivos Hacen que La mujer No puede hacer Ciertas cosas Y eso realmente El cambio En su entorno Es muy Muy grande Y en ella misma Fundamentalmente Diríamos O sea que Por eso A todas las personas Que quieran Controlarse Las esperamos Acá en el hospital Hacemos todo Lo que Lo que está A nuestro alcance Derivaremos Si hay algo Que Merece Esa situación Pero siempre Acá Al escucha De todos Los problemas Y todo Lo que puedan Llegar a necesitar ¿Alguna edad En especial Para tener Estos cuidados? Ninguna edad En especial A ver Desde la primera Infancia Desde el embarazo Los primeros Mil días Fundamental Lo que es La lactancia Materna Fundamental Para el crecimiento Del niño Lo que es Toda la infancia Diríamos Y poder Trabajar Siempre Con los hábitos Saludables Alimentarios Actividad Física Los consumos Problemáticos Y todo eso En toda edad El aporte De la vacunación La importancia Que estamos Trabajando La importancia De la vacunación Fundamental Para todo tipo De enfermedades Y en este caso A los 11 años En mujeres Y en varones Para prevención Del virus De papiloma humano Que es el que Con el tiempo Puede generar No solamente Cáncer De cuello De útero Porque no tiene Que ver Solamente Con la mujer Sino que Tiene que ver Con los varones También Porque Todos Todos Estamos expuestos A ese virus En algún momento De la vida Así que bueno Lo importante Es siempre ir Un paso adelante Vacunación Hábitos Alimentarios Saludables Actividad física Calidad de vida Y controles Periódicos De salud Para prevención De enfermedades ¿Días y horarios Que la encuentran aquí? Lunes, miércoles Y viernes A partir de las 7 y media De la mañana Yo ya estoy aquí Así que para todas Las consultas Que deseen Acá estoy a disposición ¿Para por mesa entrada? ¿Preguntan por usted? Exactamente Y por ahí Me van a encontrar Acá en el consultorio 3 Bueno Silvana Gracias por su tiempo No, por favor Gracias a vos Desinfección En bocas de tormenta El viernes Hubo una tarea De parte del personal municipal Se colocaron productos En cada uno De las bocas En calle Concord Y Borzote Hasta calle Unión Imágenes Gracias forditas Gracias forditas Gracias por ver el video. 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 ¡Ahora podés tener todo eso que necesitas ya! De forma fácil, rápida y súper cómoda. Descargá la aplicación Granja Ya a tu celu o ingresá a la web granjaya.com.ar y accedé a cientos de productos de nuestra granja al instante. Elegís, compras y te lo llevamos. Aprovechá las ofertas increíbles y promos exclusivas. Te lo solucionamos ya. Te lo solucionamos ya. Granja Ya. Llegamos primero. Vos, ya lo sabés. En verano, el aire acondicionado en 24 grados. No te olvides de limpiar los filtros. Usá la plancha una vez al día. La ropa debe estar bien seca para evitar desperdicios de calor. Cuando uses el lavarropa, no sobrepases la capacidad máxima. Y aprovechá el programa económico para lavar poca ropa. Descongelá periódicamente la heladera. Evita dejar luces encendidas si no es necesario. Usá lámparas de bajo consumo. Requieren menos energía y duran más. Mantén limpios los focos. La energía bien usada nos beneficia a todos. Y lo principal, beneficia a tu bolsillo y al medio ambiente. Es un consejo de la Cooperativa de Servicio Público, el Tala Limitada. Vení a cargar Quantum, el nuevo combustible premium de Acción Energy. Y llévate un 10% de descuento sin tope para disfrutar en tu próxima carga. Acción Energy. Vení a donde vamos. El verdadero helado tiene nombre. Helado yo. Más de 60 sabores. Variedad y calidad en postres y tortas heladas. Alfajor, escocés, suizo, tacita, palito y bombón. Consulta precios. Para tu fiesta te ofrecemos importantes descuentos. Calidad y variedad. Kioskoyó. Bebidas, gaseosas, jugos, chocolates, galletitas, snacks, golosinas. Helados y kioskoyó. Estamos frente a Plaza Las Coloñas. Espónsor oficial de Unión Agrarios de Cerrito. El más grande y el más campeón de Paraná Campaña. Se puso en marcha esta mañana el sistema de beca de transporte con empresas de colectivo. Río Tour, San Vicente, Expreso Hernandarias. También el móvil del municipio que realizará varios viajes espacialmente en horas de la noche. Al regreso, no, 23 horas desde Paraná a Cerrito. Imágenes. Río Tour, San Vicente, Expreso Hernandarias. 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 Gracias. 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 De nuestra ciudad. Los mismos se realizan con material especial, sobre todo las hojas y una confección que fue cosida manualmente. Bueno, Andrés Osterzich, gracias por atenderme en esta tarde. Bueno, un hombre de cerrito con un emprendimiento muy especial que tiene que ver con la fe en el cual no había justamente este tipo de material y bueno, vos decidiste comenzar a dar los primeros pasos. Exactamente, Sergio, muchas gracias. Sí, estamos en la difusión de lo que es nuestros libros para la educación religiosa escolar en la diócesis de Paraná. Es un emprendimiento que comenzó hace unos cuatro años gracias al impulso que nos dio el obispo con los nuevos diseños para la catequesis que ahora se llama Educación Religiosa Escolar. Así que, bueno, los maestros de primaria ahora son docentes catequistas. Entonces, en ese trabajo, nuestro trabajo como editorial, como ERE Paraná es hacerle su trabajo un poco más fácil y más llevadero a la hora de enseñar la catequesis o transmitirla a Jesús a los chicos. Bueno, a ver, ¿cómo se dio esto? Más allá de que tuviste esa reunión con el obispo, pero previo a esto hubo un trabajo de pensar en elaborar justamente esto sin equivocarse, tratando de darle el mensaje correcto. O sea, hay que ser muy cuidadoso en esto, ¿no? Exactamente, sí. Nosotros tenemos ciertamente los diseños del obispo, pero el modo de aplicar estos diseños en el aula a nosotros como docentes a veces se nos complica o por la falta de experiencia o por tal vez una escasa vida religiosa. Bueno, siempre animarnos a primero tener a Jesús dentro nuestro y después a partir de nuestra vida, nuestra vida cristiana, nuestra vida religiosa, uno va aprendiendo y va buscando la manera como todo docente de transmitir eso que vive, eso que siente. Y bueno, yo personalmente lo viví con la catequesis en la escuela primaria. Yo fui catequista durante siete años en una escuela en Paraná y esa experiencia me nutrió, me dio muchas herramientas para producir primero un material que fue regalado a la diócesis, yo se lo regalé al obispo, eran unos cuadernillos, unos libritos muy chiquitos, para colaborar a la catequesis de las parroquias. Entonces eso se difundió, llegó bastante lejos, acá se usaba efectivamente y creo que todavía se usa en alguna parroquia. Y bueno, eso me permitió, digamos, así, surtirme de herramientas y conocimientos para afrontar esta tarea un poco más ardua y más difícil de hacer seis libros para la catequesis en la escuela primaria. ¿Una pasión? ¿Terminó siendo una pasión para vos? Por supuesto, así bien, eso uno disfruta en la elaboración de los proyectos y también son un desafío intelectual para decir cómo ayudo o cómo hago dinámico, cómo hago vivenciar este encuentro para que, bueno, para que el niño o los niños se encuentren más fácil con Jesús. De aquella fotocopia que uno le presentaba al niño, quizás muy fría, a esto que busca con un colorido especial, con un dibujo especial que hace otro serritense, estar cerca o hacer más ameno el trabajo, ¿no? Exacto, siempre comenzamos, lo que tiene ERE para nada más allá de la planita o que, por supuesto, que el docente tiene la plana o el dibujo o la actividad para hacer, tiene siempre una actividad, una dinámica, una actividad disparadora o motivacional. Entonces, a partir de eso, que es lo más valioso, creo yo, que tienen mis libros, el docente puede intervenir en el aula con los niños de un modo dinámico y totalmente accesible y fácil de acuerdo a la edad de cada uno. Entonces, en eso, una vez que se han planteado, digamos, estas dinámicas para que los chicos la tengan, se fueron diagramando las distintas actividades en los distintos libros de acuerdo a la capacidad de comprensión de los niños. No es lo mismo un chico de primer grado que un chico de sexto grado. Entonces, en eso, bueno, con Guillermo Besosi, también serritense por adopción, igual que yo de acá en Cerrito, bueno, él es el ilustrador de mis libros y a él estamos agradecidos también por su talento y por su trabajo. ¿Cómo se trabaja con un niño tan demandante como existe hoy en la sociedad? Porque antes éramos más tranquilos, íbamos a catequesis, escuchábamos, pero hoy los niños demandan más, ¿no? La verdad que no sé porque en eso los niños, siempre en un aula, siempre las aulas son diversas. Hay niños que son tranquilos y hay niños que son más activos dentro del aula y que también puede ser que haya niños que reclamen más la atención del docente. Entonces, está en el talento del docente aprender a distinguir qué niño necesita más de mi paciencia, qué niño necesita más de mi atención, qué niño necesita de mis palabras y también la experiencia docente hace que uno vaya aprendiendo cómo animar al niño en esto del aprendizaje, que es un camino tanto para el niño que va aprendiendo como para el docente que va aprendiendo a enseñar al niño esto que quiere aprender. Andrés, si alguien quiere conocer tu material, ¿tenés en las redes? ¿Cómo es la mecánica? Exactamente. Nosotros desde el año pasado tenemos una web y es ereparaná.com y también tenemos un canal de Instagram que, bueno, que pueden visitarnos que es ereparaná, arroba ereparaná en Instagram. Ahí pueden encontrar todo el material que ustedes hacen, que yo ya lo he visto a través de tus publicaciones, que es atractivo, es interesante y es muy llevadero. Sí, gracias. En eso nosotros estamos siempre progresando, tratando de desarrollarlo, de actualizarlo año a año. Siempre las versiones de un año siempre son superadoras de las del año anterior. Por eso es un continuo trabajo y una continua actualización. Lo mismo que lo que es las publicaciones de Instagram, a uno se le hacen bastante difícil para difundir, ¿no es cierto? Entonces, como uno no es experto, entonces le cuesta más difundir en los medios. Por eso, bueno, ya vamos a estar desarrollando más material y más contenido para ayudar a los docentes. Reiteramos dónde pueden encontrar tu material para que lo visiten, para que lo vean los padres o aquel curioso interesado. El material se vende en las escuelas en particular, sí, yo soy el representante, voy, visito la escuela y, bueno, la escuela analiza el material, lo elabora, lo charlan los directivos junto con los docentes y, bueno, si está en la posibilidad de la escuela se adquiere el material por paquete cerrado, digamos. Yo le llevo el material para cada grado y para el docente también. Bueno, realmente interesante y bueno, y bueno. Así que mucha suerte, Andrés, a vos como emprendedor junto a este grupo que está trabajando junto a vos, ¿eh? Muchísimas gracias, Sergio. Y, bueno, esperemos llegar cada día más lejos en esta tarea. Ojalá que sí que se sume gente de otros departamentos. Hoy estás trabajando con la diócesis de Paraná todavía, ¿no? Exactamente. Hasta ahora estamos ubicados en cinco escuelas en la diócesis de Paraná y ya hemos vendido más de 2.500 libros. Esa es una señal que vamos avanzando en un camino correcto y, bueno, ojalá que podamos expandir nuestro material a más escuelas de la diócesis de Paraná. Y, bueno, ambición a futuro. Queremos llegar también a la diócesis de Concordia, a la diócesis de Gualeguaychú y expandirnos también a Santa Fe. Bueno, gracias, ¿eh? Muchísimas gracias a vos, Sergio. Que tengas buenas noches. Gracias. Tenemos imágenes ahora de actividades en el Zoom del Colegio... Perdón, del Club Unión Agraria, donde los chicos de Mini Bole comparten actividades, tanto por la tarde, la mañana, a través de la profe Eloisa, ¿eh? Y preparándose todo para lo que viene, ¿no? Imágenes del Mini Bole en Cerrito. ¡Gracias! 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 ¡Va greatest! ¡Gracias! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Muy bien! ¡Miradio vuelvo! ¡Miradio! ¡Miradio! ¡Ah! ¡Eso! ¡Bien! 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 ¡Arriba! ¡Bien! ¡Bien! ¡Miradio! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Pausa, ya regresamos con estos temas. En el instante la titular de Industria y Parques Industriales estuvo en Cerrito Hablamos con el Intendente y la Cava Además tenemos Espacio al Recuerdo, año 2010 Moto Encuentro en Cerrito Detuvieron a cuatro futbolistas de Vélez Cumplir es recuperar la provincia Por eso hasta el 30 de abril podés regularizar tus deudas y ponerte al día con tus obligaciones Suscribite al Plan de Regularización 2024 y accede a importantes reducciones en multas e intereses www.ater.gov.ar Ahora tus impuestos llegan Donde tienen que llegar Ater, Gobierno de Entre Ríos A la hora de protegerte a vos, a tu familia y a tus bienes Proteger Seguros Generales Moreno y Albornoz, Cerrito Teléfono 4-891-309 Proteger Seguros Generales ¿En qué podemos ayudarlo? Proteger Estamos seguros Ingeniero Agrimensor Dimas Silvestre Profesional habilitado Tareas de límites de propiedad Antes de comprar o vender Consúltenos Estamos para asesorarlo e informarlo Dimas Silvestre Teléfono 154-664-025 O a nuestro mail dimassilvestre.gmail.com Ingeniero Agrimensor Dimas Silvestre En Cerrito, El Rafa Materiales para la construcción Todo en cerámicos y revestimientos Sanitarios y griferías La más completa línea en cañerías y accesorios para agua, gas y cloacas Repuestos y accesorios Al momento de construir El Rafa Tiene precios insuperables Destacada calidad Las mejores marcas Y atención que se distingue Pida su presupuesto sin cargo Y recibirá el mejor asesoramiento Lo fino de la construcción Lo encontrará en El Rafa Materiales para la construcción Ahora en su nuevo y remodelado local De Diagonal Comercio 151 Cerrito Muy bien, seguimos con más información El pasado viernes estuvo en Cerrito De recorrida en Paranacampaña Visito Cerrito también La directora de Industria y Parques Industriales Cecilia Lacaba Fue recibida por el intendente Tomás Y junto al equipo de obras Y servicios públicos Para recorrer el parque industrial Fue el jueves Durante este recorrido Se puso en conocimiento a la directora Sobre el importante trabajo que realiza Se realiza en nuestro parque industrial Así como de las nuevas empresas Que están apostando por instalarse En este lugar Contribuyendo al desarrollo económico Se le solicitó Bueno, se avance también Bueno, lo que es la electrificación Del parque industrial A través de ERSA Y bueno, obviamente Otras obras que complementarias Del mismo Tenemos imágenes de la visita Fuimos a hablar con Pablo A ERSA Para dar la posibilidad De una financiación Pero primero en medio Para hacer una obra Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Hola, ¿cómo estás? Acá uno de la monta está por instalar el último tramo del parque, o sea que ellos están con los proyectos avanzados, ya con la base y por empezar a levantar la primera empresa. ¿Iban a arrancar con la de balanceado de la primera? Exactamente. ¿O está un poco más? Primero hoy vamos a arrancar con las dos, pero se complicó un poco, pero se está haciendo todo el movimiento del suelo para hacerla de balanceado. Y ya la semana que viene, bueno, si el tiempo nos permite, vamos a empezar a plantar todo lo que son las fundaciones para empezar con el alpón y el silo de la empresa de Metodrofía. ¿Cuáles son los favoritos para rumiantes? Para ganado. ¿Y qué beneficios son los que no tienen que funcionar? La planta, más o menos, mensual, 3.000 toneladas mensuales. Es lo que funcionaría la planta, digamos, con los 3.000. ¿Y qué beneficios no trabajamos? Ya estamos trabajando en el Parque Industrial de Paraná, pero estamos con un predio alquilado, por eso es la decisión de, o sea, no nos podemos expandir por la cuestión de que la industria de alimentos lleva mucho infraestructura, entonces plantar infraestructura en un predio de alquiler se complica, entonces por eso empezamos la gestión acá en Cerrito. ¿Cuánto estarían operativos en todo el listo a favor? Yo creo que mediados de año, entre mediados y, bueno, entre agosto y octubre tendría que estar operativo la planta. Se esperaba para antes, pero hubo demoras y, bueno, después el tiempo no está dejando hacer el tema de obra civil. ¿Cuál es el certificado de industria? Si lo que tienen ahora, aunque no estén funcionando, pero van a funcionar en el año, ya tienen descuento en la fiel eléctrica. ¿Cuál es el ciego que tiene? Nosotros, no, nosotros tenemos el certificado de industria. Pero está bien que te lo marca porque es por establecimiento. Claro, el de Paraná. Claro, el de Paraná. Es por establecimiento. Ah, el de Paraná lo tenemos que... Porque el de Paraná lo tenemos que... Si se necesita, lo pongan aprieta al municipio, necesitan la habilitación municipal. Claro, pero aparte de eso, lo que se necesita es la habilitación de Senasa. Ah, bueno, sí. Y al no estar con la edificación, Senasa no habilita. Si no, sería a ver si lo habilitan con la habilitación de Senasa del punto de Paraná. Pero no creo que se llegue a ese campo de la ciencia. Pero nosotros sí, la intucción en industria... Bueno, tenemos todas las certificaciones. Tenemos una, tenemos dos en VIMES, certificaciones, en LUTES, en el certificado provisorio de Senasa. Como es, o sea, es alimentación no existe... Van a empezar a operar cuando tengan... La otra es, la otra es el programa de promoción industrial, no sé si lo conocen. Está a punto de ser, ¿no? Un desempeñativo, en la última recepción, en la que se anotan los industriales. Y como ustedes están ya a punto de arrancar, digamos, tienen el inicio, seis meses para anotar sin una agresión de industria. Y bueno, a través de la presentación del proyecto, tienen la licencia en ingresos brutos, con impuestos inmobiliarios, un impuesto al servicio y un automóvil. Por 10 años. Y bueno, están en un parque reconocido por la provincia, 5 años, no son 15. Y aparte están haciendo la inversión ahora. Y lo pueden presentar por la inscripción en un proyecto de inversión, de tomar gente, de tomar el compromiso en una hora. ¿Ustedes podrían presentar un proyecto de promoción en una hora? Ah, bien. Bien, bien, bien. Gracias por... Ah, este tema lo vamos a conversar en otra oportunidad. El tema del yogazo. Ah, el yogazo. Y vamos al otro lado cuando llegamos. Es que ustedes tienen una planta de producción de yoga. De yoga. Y es que donde se ve ahora, con este clima tenemos que volver. Pero este tema particularmente está bueno que lo podamos conversar. Bueno, fantástico. Capital del yogazo, muy bien. Capital del yogazo. Una red fortalecida. Tal cual. Así que está bueno también que lo puedan incorporar dentro de una narizoda o de algo que puedan hacer. Bien, bien. Fantástico. Fantástico. Bueno. Muchísimas gracias. ¿Puedo pedir una fotito? Como es. Muy bien. A continuación escuchamos la entrevista con la directora de Industria y el intendente de Cerrito Ulises Tomás. Bien, intendente Ulises Tomás y recibiendo a la directora de Parques Intrionales de la provincia de Entre Ríos. Coronada Inestable. ¿Cómo le va? Hola Luis, buenas tardes. Bueno, así es. La verdad que una jornada bastante inestable. Pero eso no ha impedido que tengamos una reunión muy fructífera. Así que agradecerle a Cecilia por haberse llegado hasta la comunidad. A todo el equipo que la está acompañando. Y la verdad que bueno, es un primer encuentro que seguramente va a ser el primero de muchos. En donde empezaremos a trabajar diferentes cuestiones que tienen que ver básicamente con la industria. Con la erradicación de industria aquí en el parque industrial. Que de a poquito hemos venido construyendo. Y que seguramente va a ser el puntapié inicial para comenzar la erradicación de muchísimas industrias. Y a su vez la generación de mano de obra, de empleo. Que por ahí es tan necesario en todas las localidades. Así que bueno, una reunión más que fructífera. Muy agradecidos digamos por la posibilidad de hacer este intercambio. Que a su vez sirve para trabajar diferentes líneas de acción. Y de alguna manera diferentes estrategias que vamos a estar implementando. Bueno Cecilia, está lloviendo mal. Bueno, recorrían para la campaña. Una opinión de abajo. No, la verdad que me sorprendía del parque y de toda la infraestructura que han logrado. Y de las nuevas empresas. Ojalá podamos acompañar para que estas empresas se multipliquen en el corto plazo. Y lo que hoy es un parque que está muy bien diagramado. Se llene de empresas en estos próximos años. Así que a disposición para que el entramado industrial pueda crecer en toda esta región. Y que haya aumento del empleo industrial también. Nuestro compromiso por parte de la dirección de industrias acompañarlos. Así que a disposición. Muy bien, vamos a la última pausa. Cuando regresemos tenemos más información. Y en este caso tenemos un espacio para el recuerdo. Año 2010, un moto encuentro en Cerrito. Detuvieron a los cuatro futbolistas de Vélez denunciados por abuso. Comportamiento del río Paraná y pronóstico del tiempo para las próximas horas. Ya volvemos. El Ángel, panificados, autoservicio, carnicería. Desde 1983, atendiendo las necesidades de Cerrito y la región. Con nuestros clientes y amigos. En nuestro amplio horario de atención de lunes a domingo. Con el mayor surtido en comestibles. Productos de limpieza. Verduras, frutas, bebidas. Y todo, todo. Los clásicos panificados. Biscochos, tortas, facturas, malteadas, alfajores. Y el pan del ángel. Nuestra carnicería tiene los mejores cortes. Y la calidad que vos querés. Productos elaborados. Estamos en nuestro local todos los días. Atendemos todos los medios de pago. El Ángel. Panificados, autoservicio, carnicería. Señor transportista. Productos JR. Cuenta con Urea U32. Un agente reductor líquido de gases de alta pureza y calidad. Disponible en envases de 10, 20, 200 y 1000 litros. Productos JR. Elaboramos y distribuimos desde siempre una gran variedad de productos de primera calidad. Productos JR. Comprometidos con lo que hacemos. Comprometidos con el cuidado del ambiente. Productos JR. Antártida, Argentina, 153. Cerrito. Teléfono, 4890-392. Email, productosjr.com. Productos JR. Compromiso con la calidad. Evitemos el dengue. Da vuelta a recipientes. Limpia aire en maleza. Tapá recipientes donde tengas agua limpia. Tira a recipientes que no uses. Si tenés síntomas, no te automediques. Consultá a un médico. Gobierno de Entre Ríos. Muy bien, tenemos imágenes ahora de un recuerdo, año 2010. Y una actividad que se realizó en Cerrito, moto-encuentro, con este desfile de autos y de motos, mejor dicho, que se realizó aquí en nuestra localidad y la caravana de motos por las calles de la ciudad. Gracias por ver el video. 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 Muy bien, allí tenemos entonces imágenes del recuerdo, moto-encuentro en Cerrito, año 2010. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Y el video. Vamos a ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y el video. Vamos a ver el video. El video. Y el video. y el video. Vamos a ver el video. Y el video. Y el video. Lo que pasa hoy. Lo que pasa hoy. Lo que pasa hoy. Una producción. de la asociación de la asociación de la asociación. de la asociación de la asociación. Y el video. Y. A ver el video. Gracias por ver el video.